Tú ves ahí dentro de eso, yo te puedo decir, y sin exagerar y sin tomarme, 20, 25 personas, vendedores, que están sin hacer absolutamente nada. O sea, tú ves esa cantidad de gente sentada, porque no hay ese suficiente trabajo para poderlos, no hay el movimiento de lo que se debe para que esas personas puedan generar un salario. O sea, que simplemente están ahí, pero no hay como una producción para cada uno de ellos. Es correcto. O sea, si tú me dices a mí, bueno, no quisiera exagerar, pero ahora que los estoy contando, eran más de 20. Yo te podría decir que no exageraría 40 personas en ese departamento. Enorme, en una cantidad de personas, pero todos prácticamente sin hacer nada. Qué fuerte. Entonces, tú dices, ¿cómo es que nosotros vamos a manejar una economía? ¿O cómo voy a llegar yo a mi casa a decir a mi familia, hoy me fue mal en el día, pero es que no generaste nada? Habiendo tantas fuentes de empleo, donde tú puedes ir a generar 4, 5, 20, 40 horas, porque la economía está en eso. Y entonces, a veces que no lo podemos entender como seres humanos y estamos cayendo en un déficit donde nos vamos a perjudicar todos. Otra de las cosas, por ejemplo, y hablo de las compañías de seguro y me da mucha pena, porque yo llevo con, yo digo, se me dañó una de las gomas del carro y cuando llego, eso tiene un seguro, o sea, tengo seguro en la goma, tienes la garantía. No garantía, no. El seguro. Compré seguro para la goma del carro. Y entonces, cuando compro el seguro, viene y el carro no tiene ni dos meses y una de las cosas que te dice la persona, hay que cambiarle las cuatro gomas. Quiere decir que esas cuatro gomas van a venderlas, van a hacer un negocio que no es legal. Le estamos tumbando el dinero a la compañía de seguro. O sea, vamos a ver si entendí. Tú tienes, el carro lo tienes, dos meses que lo compraste, ese carro no tiene ni 500 millas. No, tiene, ponte mil millas. Mil millas, ok, vamos a ponerlo. Y ese carro, eh... Se le dañó una goma. No se puede cambiar una, sino las cuatro. O sea, no entiendo por qué. Entonces tú dices, espérate, pero lo más bonito es esto. Lo más bonito no termina ahí. Que vienes y cuando va a pasar la parte de que van a poner la goma, dice que el ritmo sirve. Pero chequean que yo tengo seguro. ¿Qué va a pasar con esa compañía de seguro? La van a desangrar. La van a desangrar. Entonces estamos en una etapa, desgraciadamente, donde no nos estamos dando cuenta que nosotros nos estamos comiendo entre nosotros mismos. Y estamos comiendo la parte del futuro que puede tener una empresa. No estamos creyendo en la empresa. No nos estamos poniendo la camisa de la empresa. Entonces la economía en un momento determinado tiene que colapsar. Claro. Tiene que colapsar. Porque... Esas compañías se quedan líquidas. Entonces, el detalle tan grande es que nosotros no tenemos esa visión de poder ver que no vamos por buen camino. Entonces, es lamentable hablarlo de esa forma, pero... ¿Cuál fue tu canción, por ejemplo, que le preguntaste eso al muchacho? No, no sé. O sea, que puedo... O sea, no puedo. Yo tengo una cosa... Tengo una gran, o sea, visión en el momento que dije, para quitarme el problema. Y el vendedor, el que es la persona que me lo vendió, dice, hay que comprar un seguro. Y tú dices, bueno, si es verdad, yo tengo que estar garantizado porque me tengo que mover de un lugar, voy a otro, y no puedo andar en el lío de que si no tengo, o que si voy a sacar... Ahora, yo te puedo garantizar que si hubiese sido, si fuese un poquito más... Si yo lo hubiese hecho, primera no cambio la bomba. O sea, si yo hubiese sido de mi bolsillo, yo voy a un lugar donde me va a costar 20 dólares la reparación. Segundo, que el ring va a ser... Lo que te quiero decir es que nosotros vamos a ser cómplices de hacer un hueco en la economía, porque esa goma, esas cuatro gomas, que no había necesidad porque el carro no tiene mil millas, esas gomas las van a vender. Y las van a vender a lo mejor en, qué sé yo, van a darle... Al seguro le van a dar una goma vieja, a mí, esas las van a vender. Van a hacer un negocio que dentro de lo normal no es normal. Correcto. Entonces, estamos tratando de sobrevivir. Otra de las cosas que yo veo que es incorrecto, que si el negocio no hay cama para tanta gente, porque no hay cama en un departamento de ventas, de vehículos, a como está la situación, no creo que haya empleo para 40 personas. O sea, tú dices, esas personas no están generando el producto que deben de generar para poder crecer en una casa. Porque tú en tu casa, tú dices, bueno, si yo necesito... Mira, hay tantos medios, y yo me acuerdo que, y yo critico mucho la parte de que nosotros los seres humanos nos estamos aprovechando y todo es consecuencia de algo. Mira, en los años 88, 87, estaba empezando lo que era la parte de la computación. Empezando a ver que el Excel, el programa Excel Basic, el PowerPoint, el Publisher, son programas que se fueron creando desde los años 89, 90, el crecimiento, el desarrollo. Nosotros fuimos partícipes de este crecimiento, de este desarrollo, para que nosotros nos pudiéramos mover un poquito mejor. Llegamos a los años 90, con el DSL, con el DSL, con la fibra óptica en los años 2000, ha ido el crecimiento para facilitar el trabajo. O sea, nosotros hemos sido cómplices del desarrollo. O sea, ahora vemos a los que desde su casa están trabajando. Vemos a, por ejemplo, en el dado caso, entre semana, de martes a viernes, Marilín se enlaza con una emisora y puede, o sea, hemos ido avanzando tan grande, pero no quiere decir que vamos a dejar de trabajar. Claro. En los años 2008, 2009, la economía era que si tú tenías un trabajo y te botaron de ese trabajo, era tan difícil ganarte un peso. Pero ahora hay tantos medios, por ejemplo, se crearon en el año 2016, 2017, y creo que muchas de las personas radioescuchas, Uber, el manejar en carro Uber era ilegal, era una situación ilegal. Y en un momento, creo que fue en el 16 o en el 17, no recuerdo exactamente, hace pocos años, hablando de 7 años máximo, 16 o 15, sin mentir, pararon a un señor que estaba haciendo Uber ilegalmente, y le tomaron la autoridad, el policía, le tomó por parte de un chivatón taxista, le dio que le tomaran el teléfono, una denuncia, en Cuba se diría chivato, ¿no?, porque le está perjudicando parte del sistema de taxi, porque el sistema de taxi no servía, era de una manera ilógica que tú te podías transportar. Entonces, ¿qué pasa? Que existe en ese momento el Uber, lo toman al señor y viene un caso que se convierte en algo que lo llevaron a la corte y lo hicieron legal. O sea, ¿cuál es el precedente? Creó un precedente y lo convirtieron en una, en un... Ahora ya el Uber tiene una competencia, creo que se llama LIV, tiene una competencia que se llama ID, que es otra compañía que está saliendo, verde, y hay tantos medios donde tú puedes ganarte la vida que nosotros hemos contribuido a que se pueda generar más dinero y no lo estamos viendo. Entonces, estamos entrando en una crisis que es importante que nosotros tengamos en cuenta que no podemos dejar caer, porque aquí se va el presidente Biden, viene X-Trump, o viene Pence, o viene quien venga a ser presidente y ese no nos va a venir a resolver una economía donde la tenemos destruida individualmente, va a ser por cada uno de nosotros. Y las personas que sí han tenido el valor de poder traer un tipo de trabajo, un medio para poder generar, como yo no hubiese querido que en los años 2009, 2008, hubiese existido un Uber, o que yo me hubiese levantado a las 6 de la mañana y hubiese llegado a mi casa a lo mejor a las 8 de la noche, pero yo no hubiese pasado esa crisis que se pasó. Sí, porque tenías otro medio de ingresos. Entonces, hemos sido pilares de crecer y de poder tener una economía y en este momento no lo estamos viendo. Entonces, estamos viendo que hay los medios, pero no es que no querramos trabajar, sino que tenemos una mentalidad de que si no nos pagan a 15, 18, 25 dólares la hora, no le trabajamos a esa persona. Y entonces, estamos viendo de que en vez de beneficiarnos, nos estamos perjudicando. Y es un momento como de reflexión, porque esto va a paso agiantado. A veces que tenemos, creemos que los políticos locales, los políticos estatales y los políticos federales nos van a venir a resolver el problema. Mira, por ejemplo, una situación que era a nivel federal, como por ejemplo cuando vino la pandemia. Muchas de las personas ganaron tanto dinero que ni lo iban a ganar trabajando, como por ejemplo los tipos de ayudas que había. Pero se les quitó el hábito del trabajo. Se apagó el hábito de querer entrar a trabajar a un lugar. Y entonces la economía, pero todo el mundo estaba contento, pero al final ese hueco, ese bache que hicimos o que fuimos cómplices de hacer eso, hoy por hoy tenemos una situación que se la vamos a echar legal o ilegalmente a los mandatarios de un estado o nos vamos a la parte local. Cuando tú vienes a ver, es increíble que las ciudades a nivel condal, a nivel ciudad, hayan tomado tanto dinero y que en una situación tan difícil como esa omitan ese dinero que recibieron de ayuda y de todas maneras te suben el agua, de todas maneras te van a subir los impuestos y por el otro lado recibieron un capital donde ese capital no lo están utilizando para ayudar. Yo siempre he dicho de que el dinero que las personas tomaron o de los dirigentes que tomaron, aplícaselo a los negocios, aplícaselo a las casas a nivel general si es verdad que los quieres ayudar, no que lo estamos haciendo. Si tú, por ejemplo, a nivel de negocio, que yo digo que a nivel de negocio que le queda al mismo gobierno, por decir así, ahora en septiembre, que pasó, había que pagar las licencias de ocupacionales, había que pagar, bueno, mira a ver el restaurante café con leche, si no pagó, entonces vamos a hacerle que pague, vamos a quitarle, le vamos a mandar su licencia, si está activa, pero es un dinero que le va a entrar al gobierno y le ayudé a ese negocio a ser estable. Sí, como un grant. Correcto, pero de la licencia, pero ese dinero le queda al gobierno. Correcto. No, es que el gobierno quiere cobrarte, aparte del grant que recibió, es que quiere cobrar la licencia. Entonces estamos, una manera de tratar de, todo está en contra de los seres humanos, todos nos estamos tirando y de las compañías. Yo veo, y parece monólogo, pero perdóname, nada más, en esto quiero cerrar, de que parece que, nosotros tenemos una pequeña cafetería. Y sin mentirte, Wendy, estamos hablando de siete u ocho licencias. Una licencia para la ventana, una licencia para la parte de adentro, inspección de DERN, el departamento de DMV, el departamento de alcohol, el departamento de tabaco, está hablando del condado, a nivel estatal, tienes que pagar la registración, pero aparte de eso, recibes seis inspectores. Ah, tienes bomberos, que es una parte crítica también para pasar, tienes bomberos. Entonces, uno llega en el transcurso de enero a febrero, el otro día en marzo, abril, o sea, todo el año estás inspeccionado, te mandan unas regulaciones del departamento de salud para que, si tú tienes tres empleados, sepan cómo si una persona le da un heart attack o si se traba con una espina o viven en una tensión del personal que trabaja porque tienen que cumplir una cierta de regulaciones para poder trabajar dentro de eso, independientemente que el dueño de la cafetería, del restaurante, tiene que estar en regla con DERN, con la trampa, con la campana, pasando inspección de campana, cada seis meses tiene que inspección. Bueno, para no cansarte es un dolor de... es como que si el negocio, ese pequeño negocio fuera enemigo del condado, enemigo del estado y enemigo de la ciudad donde está trabajando y si tú ves con la actitud tan empoderada que llega el inspector como que, espérate, déjame ver dónde cojo a este tipo porque tiene todo correctamente pero déjame ver el switch de la... Que lo quiero blanco igual que la pared. Ajá, porque la pared... Por plateado. Entonces, ahí te das cuenta de que como que si los negocios fueran enemigos de los inspectores y no se dan cuenta que gracias a esos negocios tienen trabajo. Igual el condado, igual el estado. Entonces, tienes un dilema para querer progresar y te voy a decir una cosa que no tengo nada en contra de los negocios que son trailers o de los camioncitos, de los food trucks. de los food trucks. No tengo nada porque están ganándose la vida. Pero te puedo garantizar, Wendy, que no tienen la cantidad de inspecciones que tienen una pequeña cafetería y que tienen que pasar lo que pasa un trabajador mío para poder atender a una persona. Tiene que pasar el problema del... 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 del cloro, de que tiene que saber que tiene uno de agua, uno de agua con jabón, el otro con cloro. O sea, por favor. Yo me quiero hacer una pregunta referente al tema de los food trucks y no estoy en contra de los food trucks porque todos hemos ido algún momento a comprar comida en esos lugares, pero te voy a explicar. Nosotros que manejamos la industria gráfica desde hace muchísimos años, hay unas regulaciones de los letreros, por ejemplo, en ciertas ciudades que los letreros no pueden estar a determinados pies de la acera y estos camiones están prácticamente en la calle brindando comida. Entonces, tienen mesas afuera con gente que pasa los carros prácticamente... No hay seguridad. No, y no hay una seguridad porque el carro te pasa por el lado y se puede llevar a las 10 personas que están comiendo ahí. Pero te quitan un sign que está en la esquina porque no es permitido. Pero ahí es... Entonces, ahí es el detalle tan grande de este tipo de negocio y hablo del tipo de negocio porque lo conozco. No, y porque están demasiado... Hay muchísimos. Entonces, al final, te vas a dar cuenta de que estamos perjudicando a la industria. Estamos tratando al que lo pueden tomar en un dado caso, al que tiene una licencia, al que tiene el departamento de DERN, al que está registrado a nivel del DMV, el que está registrado por el departamento de alcohol, por el departamento de salud, el que tiene todas las regulaciones, a ese se le aplica el máximo de la ley y es injusto. Entonces, yo me pregunto, ¿será que porque estos negocios... Bueno, esto es una pregunta que no estoy diciendo que puede ser así, pero puede ser una posibilidad. Todos estos food drugs trabajan de las 6 de la tarde para adelante. Los inspectores no trabajan de las 6 de la tarde para adelante. eso va a depender mucho. Pero no, es que yo no estoy diciendo, Wendy, que le pongan inspectores. Yo lo que le estoy diciendo es que cumplamos las regulaciones y que los inspectores que trabajan deberían de tener una... Mira, te voy a decir algo con el departamento del internal revenue de aquí que está en la 12. Si tú ves la actitud de cada una de las personas, tú dices, ¡conchale! ¿Qué profesor le está dando clase a esta gente? Excelente. Porque es una educación extremadamente buena y hasta te duele, pero paga los impuestos porque tú dices, está tan bien organizado que te da gana de decir, estoy cómodo. Porque es una actitud profesional. Y entonces yo no sé por qué a estos inspectores, que se dicen inspectores, de todos los departamentos, estoy hablando del departamento de la ciudad, del departamento condal, del departamento... De bomberos. De bomberos, todos, todos tienen una actitud tan déspota y tan antiprofesional que no te dan ganas, Wendy, de tener un diálogo. Entonces te dicen con una actitud, no, no, yo no puedo tomarme ni un agua, eso, yo vengo nada más a hacer la inspección y aquí hay una cosa que... Y tú dices, pero... O sea, yo soy enemigo tuyo cuando yo soy el que estoy pagando parte del sistema, parte de que tú estés trabajando en esa compañía. Entonces, el gobierno es tan poderoso en los años mil ochocientos, mil setecientos, noventa y pico, cuando crearon la constitución de los Estados Unidos, creyeron y estaban de acuerdo de que el gobierno tenía mucho poder y entonces por eso se crearon las diez primeras enmiendas y posteriormente se crearon a la dieciocho y luego a la veintisiete, a la veinticinco y luego a la veintisiete. Pero es porque es tanto poder que tiene el gobierno y yo creo que el gobierno local tiene tanto poder y se lo transmite a funcionarios que son servidores públicos, que son pagados por la gente. Entonces, es un sistema que tú dices, no debería ser así. De igual manera, mira, yo no estoy en contra de Uber porque te estoy diciendo que es una fuente de ingreso para cada persona. pero yo creo que cada persona que trabaja cuidando la comida, llevando la comida, debe de pasar por un escrutinio y por un curso de salubridad porque yo y de ética y yo entro y esto no voy en contra, yo estoy en contra de la propina, yo estoy en contra de muchas cosas, pero es una de las partes profesionales como le exigen a cada uno de mis camareros que tiene que cumplir un requerimiento de la ley de cómo tienen que estar como las manos limpias, yo entrego un producto lavarte las manos cuando sales del baño, todo, yo entrego un producto a la persona y le digo, mira Marilín, aquí está esta bolsa para que la lleve, ese es el delivery, el equipo la coge así, no sabe si lleva sopa, no sabe si lleva el arroz, lo mezcla con el caldo, no le importa, y no sabes cómo va en el carro, y se cae arriba de la sopa, entonces, tú dices, eso no es ético, y cómo le permiten a Uber poder hacer ese tipo de trabajo y no cumple con ningún requisito como lo cumple el restaurante, por eso, hay diferentes tipos de organizaciones que están fuera del lugar y no tienen las regulaciones que deben de tener para poder dar ese tipo de servicio. Pero yo creo, Giovanni, que eso también es lo que está ocurriendo en retomando el tema de los negocios y creo que eso es una de las partes que hay que fortalecer porque hay tantos programas, hay tantas cosas, pero no hay regulaciones, no hay una preparación para el personal justamente de lo que estamos hablando de las infecciones que debilitan al negocio porque el negocio con tantos frenos no surge o no termina de arrancar en ningún momento. Entonces, también, yo creo que tiene que ocurrir, como se ha demorado todo el tema de las asociaciones, tiene que ocurrir con las regulaciones de estos departamentos que generan la licencia y que son los responsables de estar haciendo las inspecciones de que hay una regulación, pero no va a haber hasta que todos denuncien las irregularidades. ¿Por qué? Porque si un inspector va a su negocio y lo trata de una manera que no es correcta y usted se siente que no es tratado de una manera correcta, usted debe poner la queja. Si no se pone, vamos a hacer un problema. Pero ¿sabe cuál es el problema este tan grande? Y vuelvo otra vez a la parte del poder y nos remontamos en 1790, 1792, cuando se hizo la constitución de los Estados Unidos, era demasiado poder que tenía el gobierno y por eso son las enmiendas. Pero lo que sucede es que tú, si llevas un inspector de bomberos, vamos a poner que es el más complicado hasta cierto punto, tú no puedes quejarte con esa persona, Wendy, porque tiene demasiada autoridad. Igual cuando hay un policía. Tú ves ese conector que está aquí y que tienen un perfume ahí. No, no, pero no me refiero a que te vas a quejar con el inspector. Tienes que reúnen. Tienes que reúnen. Tienes que reúnen en un departamento. Eso no pasa infección y entonces eso está en contra de las autoridades. Entonces ya ya tienes un problema. Entonces te lo cierran. Es una cosa que el negocio no puede funcionar. Entonces, el detalle no es de que quien tiene más poder no, que hayan regulaciones y que las personas que trabajen en los diferentes departamentos pasen con un periodo de profesionalismo. Por eso es que ahora está la mente artificial. Por eso es que están las cosas artificiales. Porque van a ver de que tú dices va a ser un mejor trato como yo estoy hablando la cajera cuando vas a Walmart y tú dices si está aquella señora por ahí mejor ni me voy porque esta señora tiene un problema. Se demora, no sabe meter bien el código y yo por este otro lado voy más rápido porque yo me puedo cobrar rápido y yo no tengo ningún problema. Y nadie te está regañando. Entonces son detalles pero es parte del sistema. Yo creo que debemos hacer no quiero decir tampoco que a Uber le ponga restricciones porque a mí no, no, no. Sino que seamos comprensivos con esto de las partes que de la salud y que yo creo que tú hablabas y hablaba yo de los food trucks si todos van a tener regulación que todos tengamos para que todos gocemos del mismo privilegio no que cuando tú vienes a ver yo tengo que tener ¿se lo aplicaron todo a ti y al otro no se lo aplicaron? Mira, yo tengo una campana yo tengo una campana lo que le llaman campana que es como yo creo que es como este ancho y no sé será esto pero eso tiene que tener una seguridad porque eso depende y cuando se pega fuego todo el mundo va para afuera y eso se quemó pero bueno tienen que cumplir las regulaciones sí, porque es que nadie se va o sea, si tú crees que uno de los cocineros va a coger y va a empezar a echar no, no, no se sale corriendo porque eso tiene que salvar ahí el único que va a entrar va a ser Giovanni y Giovanni cuando vea que yo en candela no me sale ni apago la luz pero tú dices unas regulaciones que tú bajas cada creo que cada 24 18 pulgadas creo que bajas una 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 cosa para echar agua y no es agua es como como espuma bueno eso tiene que estar inspeccionado cada 6 meses y después de los 6 meses los tanques de que tienen espuma no son regulares como el rojo que tenemos en los diferentes lugares sino que son especiales para la cocina para cada vez que tú vas a hacer ese tipo de trabajo tú tienes que gastarte 1200 1500 dólares para poder hacerlo y cada 5 años tienes que mandar a revisar hacer un un test general que te cuesta alrededor de 3000 dólares para que tú puedas hacer ese test es una vulgaridad de dinero para estar operando de la manera que el gobierno te exige entonces viene uno con un camioncito de repente y sale de noche y hasta hace más dinero que yo porque no tiene que pagar nada de de inspecciones no tiene que pagar nada el gobierno si tú te pones a ver las licencias que tú tienes que pagar tú dices wow eso no puede ser la licencia de cerveza no puedes comprar en el Walmart tienes que comprar en ese lugar en el lugar más caro te mandan a comprar o sea tú no puedes comprar cerveza en cualquier lugar tienes que ir a ese lugar y la caja de cerveza te cuesta 40 pesos y a lo mejor Marilyn la compra en Walmart en 25 entonces tú dices ¿por qué? y la gente diría ¿por qué la cerveza? es que pasa las regulaciones que debe de tener y entonces tú vendes una cerveza en 4 y el Frustro la vende en 4 también ajá entonces ese es el detalle y el depart y cuidado que que no tiene la cerveza el el que trabaja en Uber que no cumple las regulaciones de sanidad para poder operar la parte alimenticia como lo cumple el cocinero o como lo cumple el camarero se lleva hasta más propina que la persona que trabaja 8 horas en el día va a depender si de que cada tú estás en un trabajo equivocado no estoy hablando de la regulación de por qué hay negocios que tú les exiges que cumplan una serie de regulaciones por ejemplo negocios que están en Jailia que quieren abrir como cafetería o que quieren tener una parte de su trampa normal y hacer crecer su negocio un año un año y medio para poder pasar inspección y tú ves tú te compraste un camioncito que te vendieron en 6 mil 6 mil 8 mil pesos y los echas a andar ahí en 87 en Medlin y le ponen que vendes arepas y te empiezas a ganar dinero con una licencia ocupacional pero no es vamos a la parte de que no es ético es parte del gobierno de la manera como se está manejando muchas restricciones para los para los pequeños negocios y es un llamado para el gobierno y es una forma como de desahogo porque hay mucha gente que no se puede desahogar como hay mucha gente Wendy y vengo a la parte de lo que es la deshonestidad que tú vengas y tú abras un negocio le rentes el local a Giovanni Pereira o a quien sea y renta y no sacas ni licencia ocupacional no sacas licencia de ni permiso para tener un letrero y vas viviendo y vas viviendo y vas viviendo y pasan 3 años y no pagaste nada no pagaste impuestos no pagaste nada y estás activo eso eso es ilegal y no estoy hablando de esas personas que son así ese tipo de ilegal que no porque pague la renta fíjate tú que no sabes yo digo que antes era más organizado porque yo tengo en el año 93 que yo abrí el primer negocio en la 79 avenida en la 55 calle que todavía está sí y que mi jefe en el dado caso el que me rentó el landlord Martin Was Martin Was me rentó me dio el contrato pero me verificó que me dieran la licencia ocupacional para que me me hiciera el contrato válido de igual de igual manera el departamento de luz el departamento de luz verificó que yo estuviera legal y ahora cualquiera llama para poner la luz y no hay ningún problema no estoy hablando de que la tecnología debe de cambiar el contrato debe de tener más regulaciones porque si no el negocio no funciona de igual manera que funcionan los negocios que están estables y yo creo que esta conversación que hemos tenido durante la que se